Yo subí que en fondo quisieras verme muerto Y es que a la basura aquel amor bonito Ahora me doy cuenta que no te necesito No digas que me quieres, no trates de engañarme Porque un árbol torcido jamás me interesa a veces Y es que una inversión que no me dio intereses No hay nada mejor para mí que perderte Abarcaste mucho y apretaste poco se acabó tu tiempo De lo que despreciaste es alguien se dañó pa' vivir sobras tengo Por no saber amar y a ver lo que resulta